Escorpio y tu mes de junio Escorpio, si no logramos perdonar o si perdonamos a medias, te dicen tus guías Tardo o temprano te darás cuenta que estás en una situación inacabada en algo que se repite una y otra vez Bien, esta es la cabecera que te dan tus guías, mi queridísimo Escorpio Ahora sí vamos a comenzar con tu lectura Escorpio y tu mes de junio Bueno, mi queridísimo Escorpio, son comunicaciones Es un mes de comunicaciones con personas del pasado Es un mes también igual que se reanudan comunicaciones También se podrían parar Esas comunicaciones se producen porque esa persona del pasado Serían unas comunicaciones buscadas O sea, o por parte de esa persona o por parte tuya Escorpio, no serían unas comunicaciones Por casualidad, vamos a decirlo así Luego estoy viendo Escorpio Una persona que te podría mantener O tener durante un tiempo En cierta inestabilidad en tu vida Para todos los que queráis un cambio De domicilio o algo por el estilo Escorpio es un mes en el que se puede dar Sobre todo los que vivís con familiares Es una carta que todos los que estéis viviendo con familiares Es un mes de independencia Un mes en el cual se puede dar un cambio de domicilio También veo Escorpio Que los que estáis independientes Hay alguien que podría llegar a tu lado A vivir Y podría ser de la familia Que a la inversa puede pasar también Mi queridísimo Escorpio Oportunidades de trabajo en el exterior Salen Sobre todo Escorpio Los que hayáis estado mucho tiempo esperando noticias De un lugar del exterior Las cartas que son noticias Podrían llegar Entonces esto es algo que ha costado que llegue Pero llega decisión Ya lo veremos más adelante Que decisión vas a tomar Terminarás con todo lo que te inestabiliza Sobre todo Escorpio Con los que no hayáis cerrado todavía Alguna etapa de vuestra vida Relacionada con el pasado Aquí dicen las cartas Que se termina una etapa del pasado Definitivamente También tengo que decir Escorpio Que dicen las cartas En el momento Que se crucen en vuestra vida Personas del pasado Podrían cambiar muchas cosas Y hablan también De finales de etapas Bien Escorpio Los que tenéis hijos Los que están las cosas Habéis tenido problemas Que estáis separados Habéis tenido problemas Con esa persona Y con los hijos Y están las cosas ahora mismo Muy paradas Dicen No te confíes Porque hay algo Que se está cociendo Aquí Bien Entonces lo que saldría A la luz Sería algo Sorpresivo Para ti Bien Y te vendría de sorpresa Mucho cuidado con eso Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Escorpio Y tu mes De junio Escorpio Que no estáis trabajando Si tenéis oportunidades De trabajo Escorpio Muchos de vosotros Vais a zonas de agua A trabajar También muchos de vosotros A lugares donde hay Personas importantes Personas que han sido En algún momento De vuestra vida Importantes Bien Escorpio También una persona Llegada a ti O que tú tuviste algo Con esta persona Te ofrecerá algo Relacionado con lo laboral Bien Aquí ya decides tú Escorpio Que tenéis un negocio Aquí están las cartas Mi queridísimo Escorpio Puede ser que hayas dado pasos En tu negocio Que te estés arrepintiendo ya O sea Sería dar el paso Y arrepentirte Automáticamente A ver Los que no hayáis dado el paso Pensároslo muy bien Sobre todo los que vayáis A asociaros con alguien Bien Los que ya lo habéis dado Escorpio Dice unas cartas Debes de esperar Bien Respecto a tu economía Mi queridísimo Escorpio Veo mucho conflicto Con una persona A nivel económico Sobre todo los que estáis En momentos de separación Aquí parecía Escorpio Que iba a llegar un dinero Y este dinero Como que se queda parado de nuevo O sea Se daba por hecho Que ese dinero llegaba Y de repente Este dinero Se para de nuevo Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Mi queridísimo Escorpio Y tu mes De junio Los que estáis solteros Mi queridísimo Escorpio Veo muchos de vosotros Que os planteáis Cambios en vuestra vida Pero aún no se dan O sea Tú puedes tener en mente Muchos cambios En tu vida Pero yo no te veo Dando el paso aún ¿Vale? Eso por un lado Por otro lado Mi queridísimo Escorpio Que estáis solteritos Aquí dicen Las cartas Si no das ese paso Dice Tienes que tener en cuenta Que va a llegar Una persona A tu vida A ver Si no das el paso Pienso Vamos a ir por partes Pienso que es por alguien Que está en la clandestinidad ¿Vale? Luego por otro lado Aquí dicen Si no das ese paso Tú vas a No vas a estar Con esta persona Que está en la clandestinidad Que no se sabe Lo que es Que no Ni relación oculta es ¿Vale? Pero si vas a estar Con otra persona Que se acercará A tu vida Escorpio O tendrás otra oportunidad Que está muy relacionada Con temas laborales Así lo dicen las cartas Y si podría ser Una persona Un poquito mayor que tú Escorpio Y es una persona Que vendría como para A mí me sale Alguien serio ¿Ok? Vamos a ir viendo Más adelante A ver si de verdad Ahí va a haber Una estabilidad emocional Como en la relación O no Bien Por otro lado Mi queridísimo Escorpio Que tengáis Que solucionar papeles Mira Yo voy a decir Que muchos de vosotros Escorpio Como que para muchos De vosotros Se mueve algo Que era necesario Que se moviera En vuestra vida Pero también Trae ciertos conflictos A nivel A nivel Personal ¿No? Entonces Escorpio dice Esto simplemente Es darle tiempo ¿Vale? Los conflictos No van a durar Toda la vida ¿Vale? Escorpio Escorpio que tenéis Hijos que están casados Algo está ocurriendo En su relación Se lo dicen las cartas Dice Puedes ver Cierta inestabilidad En su vida No saber que es Dice Pero hay una información Que te va a llegar Sobre que es Lo que está sucediendo Aquí ¿Ok? Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Escorpio Y tu mes De junio Los que sí Estáis trabajando Escorpio Hay una situación Que no Es Que no es clara Dentro de lo laboral ¿No? Está todo como Un poco hermético Estáis un poco Con incertidumbre De que va a suceder Y demás Aquí dicen las cartas Mantén la calma Escorpio ¿Vale? Porque lo que tenga Lo que tenga que venir A ti va a venir Yo no te veo Fuera del trabajo ¿Vale? A lo largo del mes de junio Simplemente sí Que este lugar O dentro de este lugar Donde tú estás trabajando Están pasando cosas Que prefieren Que no se enteren Los empleados Pues sí Están pasando cosas Pero No van a llegar Las No van a llegar Las cosas Como para que te afecten ¿Vale? Esto quiero que lo tengas claro ¿Vale? Escorpio Por otro lado Mi queridísimo Escorpio Casados En convivencia Y novios Aquí veo Como No hay una claridad ¿Vale? A mí no me hablan Las cartas De una claridad En la relación Entonces Esto no quiere decir Que no haya sentimientos Sí hay sentimientos Pero también hay Falta de claridad ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Escorpio Y tu mes de junio En plan de encuentros Que para muchos de vosotros Serán importantes Para cerrar ciclos Todo lo que vayáis A montar un negocio Lo hayáis pensado O algo así Aquí dicen las cartas Sería un momento Muy bueno A lo largo del mes De junio También dicen Las cartas Que son buenos momentos Aunque en un principio Tú tengas muchísimas dudas Del tema De crear una sociedad Unirte a alguien Dice Puedes tener muchas dudas En un primer momento Es más De hecho Han dicho las cartas Antes Escorpio Has dado un paso Que te estás arrepintiendo Y aquí dicen las cartas Esto en un futuro Va a ser todo un éxito En tu vida ¿Vale? Entonces yo Pienso que es una decisión Que no está mal tomada Aunque en un principio Desconfíes muchísimo De esta persona Las cosas van a ir cambiando ¿Bien? Eso por un lado Por otro lado Mi queridísimo Escorpio Como te he dicho Los caminos abiertos Todos los que queráis Iniciar algo De hecho Veo a muchos de vosotros Que os encontraréis Con una persona De hace muchísimo Del pasado Pero del pasado De hace muchísimos años Y esta persona Juega un papel Muy importante Jugará un papel Muy importante En tu vida A nivel laboral A nivel económico ¿Bien? Vamos a seguir Mi queridísimo Escorpio Escorpio Que hace poco Habéis firmado algo A medias Con alguien A nivel Con alguien Que tiene que ver Contigo Algo sentimental Pero no estáis En el mismo lugar Hay distancia Entre vosotros Yo te voy a decir Una cosa Escorpio Tú sabes bien Lo que has hecho Porque yo Si tú le has ayudado A esta persona Le has mandado dinero O en fin Le has gestionado algo O para que pueda venir Yo de verdad No veo que vaya a pasar Nada de eso En el caso De que le hayas dado dinero No veo Que tú vayas a Que te vaya a devolver Ese dinero ¿Vale? Escorpio Entonces yo veo aquí Cosas Un poco extrañas Te digo Que los que tengáis Alguien en el exterior Cuidado De que forma Estáis ayudando A esta persona ¿Vale? Que si que hay que ayudar Pero Una cosa es ayuda Y otra cosa es que se aprovechen De ti ¿Ok? Vamos a ver Que más Vamos a ver Que más Mi queridísimo Escorpio Y tu mes De junio Solteros Vamos a ver Esa relación Que hemos visto Antes Y dice Hace poco Has cerrado Una etapa De tu vida O estás a punto De cerrar Una etapa De tu vida Con una persona Que no sale A la luz Si el destino Quiere que te quedes En el lugar Que estás ahora mismo Es porque estás a punto De encontrar el amor Así lo dicen las cartas Escorpio Aquí en este caso Vuelven a repetir Esto Es una relación Que puede fluir Muy deprisa Más deprisa De lo que tú Imaginas ¿Vale? Vamos a ver Que más Es una persona Es una persona Que podría tener Cargas familiares Escorpio Es una persona De relación De salir De celebrar De compartir De buscar Siempre nuevas iniciativas Es una persona Del mundo Es una persona Del mundo Es una persona Que comparte El mundo Contigo No del mundo De manera individual ¿Vale? Es una persona Que comparte El mundo Contigo Entonces yo si veo Una persona Para una relación Estable Como te he dicho Antes Escorpio Esta persona Podría estar Muy relacionada Con Con ámbitos Laborales Bien Vamos a seguir Mi queridísimo Escorpio Casados En convivencia Y novios Ahora me acerco Ahora me alejo Tengo sentimientos Pero necesito Que mi pareja Demuestre algo más Hay algo Que de repente Por lo que sea A lo largo del mes de junio Pues ya no te cuadra Lo que antes te cuadraba Pues ahora ya no te cuadra Así lo están diciendo Las cartas Escorpio Entonces aquí Escorpio Yo te diría No te adelantes A los acontecimientos Decisiones a tomar Importantes Salen de cara A futuro Bien Escorpio Esto sale muy marcado También Dicen las cartas Mi queridísimo Escorpio Algo pasa Con una figura materna Entre vosotros De vosotros No es malo No es malo Pero A vosotros O sea Esa persona Se libera Pero para vosotros Es Entre comillas Un inconveniente ¿Ok? Lo vamos a ver así Con el tema De embarazos También O con el tema De hijos También dice Unas cartas Llegan momentos De toma de decisiones También ¿Ok? Vamos a seguir Escorpio Y tu relación Oculta Mira mi queridísimo Escorpio Aquí Dicen las cartas De esta persona Con la cual estás Se le avecina Un marrón gordo ¿Vale? Entonces Aquí lo que hablan Las cartas Es que sí Que esta persona Se va a separar Pero no por parte De lo de ella Por parte De la otra persona Así lo dicen ¿Eh? Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú Hombre Evidentemente Esperas Que si Se separa Pues vuestra historia Cambie Sí En un principio Cambia Pero yo te voy a decir Algo Escorpio Tú puedes Puedes estar Un tiempo No Tú puedes llegar A ser La parte oficial En este En este caso De hecho Si esto sucede Esta persona propone Irse a otro lugar A vivir ¿Bien? Pero que tengas en cuenta Lo que yo te iba a decir Escorpio Que esta persona En un futuro Puede ser que te haga la misma A ti ¿Bien? O sea Yo quiero Que tengas claro esto ¿Vale? Vamos a seguir Que te andes Con pies de plomo Escorpio Seguimos Mi queridísimo Escorpio Todas las noticias Que tengan que venir A tu vida Para darle solución A situaciones económicas Escorpio Llegarían En la primera quincena Del mes de junio ¿Bien? Dando paso A toma de decisiones Y demás El problema Con los hijos Que hemos visto antes Que podría haber Un problema Que podíamos notar algo Con alguno De nuestros hijos Que hay cierta Inestabilidad En su vida Dice Esta información La vas a tener A finales del mes De junio A nivel económico Escorpio Tu economía Va a ir fluyendo Poco a poco ¿Vale? De manera lenta Es cierto Escorpio Que hay cosas Hay situaciones A nivel económico Que se van a parar Si ¿Vale? Se ven paradas Pero esto no se puede Aquí lo que dicen Las cartas Esto no se puede tener Parado toda la vida ¿Vale? O sea que es algo Que aunque se pare Es algo Que va a venir Va a llegar A tu vida ¿Ok? Bueno Mi queridísimo Escorpio Te voy a dar Un mensaje Especial Para Este Mes De junio Mi queridísimo Escorpio El mensaje Que te dan Las cartas Mira en tu interior Mira tú Todas las cosas buenas Que te quedan Por hacer Todo Todo lo que tú Quieres en tu vida Mira bien Porque haces Las cosas Escorpio Dices Que son para tu bienestar Hazlas con amor Dice Todo va a fluir No te preocupes Pero mira en tu interior Muy importante Escorpio Número 6363 Para este Mes de junio Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso Para ti Mi queridísimo Escorpio Como siempre Decirte Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Te mando un besito